Hola BitTumeros, las principales noticias cripto del día de hoy son Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, carga contra el metaverso de Facebook Nuevo ataque a un proyecto de finanzas descentralizadas, esta vez uno de los puentes Más ciudadanos en el mundo rechazan las CBDCs o monedas digitales emitidas por los bancos centrales Te contaremos por qué las criptomonedas de Firecoin y Yern Finance se han disparado en los últimos días Y finalmente, el CEO de Morgan Creek dice que tocará esperar hasta 2024 para el nuevo bullrun o mercado alcista de Bitcoin Si te interesan las noticias de criptomonedas, te invitamos a visitar Bit2Me News Arriba ponemos un link para que puedas acceder al portal de noticias de Bit2Me y ver estas y otras noticias Y ahora sí, vamos a las noticias Antes de empezar con las noticias rápidamente, quiero contarte que ahora hay 13 nuevas criptomonedas Que puedes empezar a comprar, vender e intercambiar y almacenar en Bit2Me Estas monedas son T-Fuel de TetaFuel BET de VeChain OC de Optimism NFT de ApeNFT AMP de AMP XCN de Chain DFI de DeFi Chain HNT de Helium MKR de MakerDAO TUSD o TrueDollar ZRX del protocolo 0x WBTC o Wrapped Bitcoin Y SWRB de Swerve A partir de ahora, podrás encontrar todas estas nuevas criptomonedas en la plataforma de Bit2Me La primera noticia de hoy tiene que ver con Vitalik Buterin, el creador de Ethereum Pues él dice que los intentos corporativos por construir un metaverso no serán exitosos De acuerdo con Vitalik Buterin en Twitter, él cree que el metaverso es una realidad que va a ser inevitable en el futuro Sin embargo, que no va a ser construido por distintas compañías, como es el caso de Meta o Facebook Sino que va a ser más abierto para que toda la gente pueda participar y no haya una entidad que lo controle Recordemos que el año pasado, Facebook decidió cambiar su nombre a Meta para apropiarse un poco del término de el metaverso Sin embargo, en el segundo trimestre de este año Facebook o Meta ha perdido más de 2.800 millones de dólares en su división dedicada al metaverso Para muchas personas, DeFi, DeFi o el ecosistema de las finanzas descentralizadas representa el futuro de las finanzas Sin embargo, parece que todavía estamos lejos pues todavía hay muchos ataques y pérdidas millonarias en este ecosistema Uno de los últimos ataques o de los ataques más recientes ocurrió al protocolo NOMAD que es un puente, básicamente un proyecto que permite mover tokens entre distintas blockchains Este proyecto fue víctima y perdieron 190 millones de dólares de tus usuarios por una vulnerabilidad en el código Entre los tokens que se perdieron están WTC, WETH y USDC Y después de que hace tan solo unas semanas hubo más de 10.000 comentarios públicos de ciudadanos europeos expresando su rechazo a la CBDC o la moneda digital que pretende crear el Banco Central Europeo Ahora es el turno de Japón Los ciudadanos japoneses tampoco quieren una CBDC y se están manifestando al respecto De acuerdo con Sayuri Sheyo, profesora de la Universidad de Keio Hay tres principales factores que hacen que los ciudadanos japoneses no quieran esta CBDC La primera es que en este momento están conformes con los servicios de banca por internet el uso de tarjetas de crédito y las herramientas de pago con dinero digital El segundo es que los ciudadanos japoneses todavía quieren el efectivo y lo prefieren sobre el dinero digital en especial las personas que son más adultas Y finalmente, el tercero y la razón posiblemente más importante es que los ciudadanos japoneses no quieren que les puedan imponer tasas de interés negativas a las monedas digitales porque de esta forma los gobiernos podrían básicamente imponerlas y no tendríamos donde esconder nuestro dinero Y si te interesan las noticias de criptomonedas y te gustan como las damos en este canal Bueno, te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal, darle click a la campanita Y continuamos, porque Wi-Fi y Phil, los tokens de Yern Finance y Filecoin, están reventando han subido fuertemente en los últimos días y te vamos a contar por qué En el mes de julio, ambas criptomonedas llegaron a subir cerca de un 80% Algunos especulan que esto se debe principalmente al anuncio de la fusión de Ethereum que se espera para el 19 de septiembre de este año Sin embargo, en el caso de Phil, la criptomoneda de Filecoin, la subida se puede ver a dos alianzas importantes que acaban de cerrar Una es con el Laboratorio de Innovación de la Biblioteca de Harvard y la otra es con un gestor de inversiones de Web3, Holland En el caso de Yern Finance, la subida en el precio pudo haberse debido a un aumento importante en el total valor bloqueado en el protocolo Pues en el último mes ha subido más de un 12%, una cifra nada despreciable Y acá es muy importante recordar que el comportamiento pasado en el precio de un token no garantiza que en el futuro se vaya a comportar de forma similar Y la noticia bomba del día de hoy tiene que ver con Mark Yusko, el CEO de Morgan Creek que dice que no vamos a ver un nuevo máximo histórico de Bitcoin hasta el 2024 Morgan Creek es uno de los principales fondos de inversión no solo en criptomonedas sino en empresas relacionadas con la industria de las criptomonedas Y su CEO es una persona bastante reputada y él dice que no vamos a tener un mercado alcista hasta dentro de un par de años Además, de acuerdo con Yusko, incluso una mejora en las condiciones económicas mundiales no representaría una subida significativa en el precio de las criptomonedas Por lo menos, Yusko cree que no volveremos a ver el precio de Bitcoin en nuevos mínimos recientes como los que vimos cuando Bitcoin llegó a tocar los 17 mil dólares por BTC Adicionalmente, también vale la pena recordar que el año pasado Yusko mencionó que el precio de Bitcoin para 2026 podría llegar a 250 mil dólares Así que Yusko en el corto plazo está un poco pesimista pero en el largo plazo lo vemos bastante optimista Y la pregunta para ti, para que dejes abajo en los comentarios ¿Crees que veremos un all time high, un nuevo máximo histórico de Bitcoin antes de 2024? Nos interesa conocer tu opinión, así que puedes dejarla abajo en los comentarios Y si llegaste hasta acá, por acá te dejamos un video que YouTube te recomienda Acá uno para que sigas aprendiendo Y acá un botón para suscribirte al canal de YouTube de Bit2Me Un abrazo de parte de la familia Bit2Me Y nos vemos mañana con más noticias Chao